Motorola no para de presentar equipos y hace unas cuantas semanas presentó el Motorola One Fusion Plus una de las propuestas más recientes y más completas de la marca y el día de hoy conoceremos todas sus características y mi experiencia de uso Muy bien, comencemos a hablar de su diseño tenemos un equipo bastante bonito siguiendo la línea que ya hemos visto en otros dispositivos de la gama One en este caso encontramos una configuración de 4 cámaras en la parte de atrás y el lector de huellas el cual cabe mencionar que es bastante rápido y preciso cuenta con unas dimensiones de 162,9 x 76,4 x 9,6 milímetros y un peso de 210 gramos realmente el equipo no se siente tan ligero como me hubiera gustado sin embargo creo que esto se debe a que contamos con 5000 miliamperios pero esto lo hablaremos en un momento dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos en la parte derecha un botón dedicado a Google Assistant esto realmente es algo nuevo por parte de Motorola y creo que se valora mucho contamos con una pantalla IPS LCD de 6,5 pulgadas con una resolución Full HD Plus compatible con HDR10 y en formato 19 a 9 no tiene ningún tipo de ceja, notch ni mucho menos sino que gracias a la cámara retráctil tenemos un mejor aprovechamiento de la pantalla ahora por la parte interna contamos con el procesador Snapdragon 730 con la GPU Adreno 618 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna por lo que esto quiere decir en palabras más simples que podrás correr aplicaciones y juegos sin ningún problema en juegos un poquito más exigentes y con gráficos más altos obviamente tendrás una baja de frames ligera sin embargo creo que los va a correr perfectamente en este caso obviamente no te esperes un rendimiento de gama alta pero no está nada mal la verdad pude descargar todos mis juegos y tuve una buena experiencia por el software o el sistema operativo contamos con Android 10 con My UX la capa de personalización de Motorola que realmente es muy parecido a Android puro sin embargo añade ciertos elementos a través de las moto acciones ahora frente a la autonomía contamos con 5000 mil amperios con carga rápida de 15 watts en este caso si eres un usuario exigente como yo te dará todo un día y un poquito más puedes llegar a tu casa con un 15 o un 20% sin embargo creo que por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes realmente tendremos una muy buena experiencia en la batería ahora pasemos con otro apartado muy importante las cámaras encontramos una configuración de cuatro lentes el lente principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8 el segundo lente es un gran angular de 118 grados de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 el tercer lente es un lente macro de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 y finalmente el último lente es para el modo profundidad con 2 megapíxeles y una apertura de 2.2 sinceramente estos lentes me sorprendieron mucho ya que en conjunto con el HDR y sus diferentes valores te pueden dar unas muy buenas fotografías y en líneas generales estamos ante unas muy buenas cámaras por la cámara delantera encontramos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura de 2.0 con el sistema pop-up que ya hemos visto con el Motorola One Hyper realmente este lente se comporta bastante bien en especial creo que le entra mucha luz y el nivel de detalle es muy bueno para redes sociales estará más que bien y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio que es de nada más y nada menos que de 6.999 pesos mexicanos un costo de verdad muy equilibrado por todas las características que nos ofrece y no les voy a mentir es un precio o un costo estándar de la gama media sin embargo creo que a diferencia de su hermano pequeño el Motorola One Fusion vale completamente la pena hacer un esfuerzo por comprar este equipo así que pues nada amigos muchísimas gracias por ver esta review espero que les haya gustado si tienes alguna duda alguna sugerencia algún comentario déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos y pues nada esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!